Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás? Estoy haciendo un video exclusivamente de ejercitación, con casos diferentes. Pide un examen de una carrera universitaria de acá de la Universidad del Litoral. Esto se refiere a ejercitación de pH. Hay otros videos previos donde se explica de dónde surge esta cuestión del pH. Si es de un ácido, si es de una base, primero hay que identificar qué es un ácido, qué es una base, qué es una sal, qué es un buffer. Y en cada uno de sus casos hay que aplicar ecuaciones diferentes. Hay videos específicos de eso. Pero acá vamos a hacer concretamente 5, 4 o 5 ejercicios diferentes. En un ítems que les pidieron. Ejercitación de pH. Generalmente piden el pH. Primero tengo que identificar de qué tengo que hacer ese cálculo. Si es de un ácido, si es de una base. Si alguno de estos dos son fuertes o son débiles. Si es una sal o si es un buffer. O si hacemos alguna mezcla de algo. En este caso concretamente tengo una solución de ácido clorhídrico con 2 mililitros de ácido 36% masa en masa con una densidad de 1,19 gramos por centímetros cúbicos o por mililitros en 200 mililitros finales. O sea que yo preparo una solución de ácido concentrado en una unidad en porcentaje más en masa. Lo diluyo a 200 mililitros de ácido clorhídrico con una concentración para calcular el pH yo tengo que trabajar con la molaridad. Entonces primer punto. Tengo esta solución fuerte con una concentración 36% mm. Usando la densidad lo podré pasar a porcentaje mb. 36 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Eso es lo que significa el 36% mm. Por la densidad. Sobre mililitros o centímetros cúbicos. Con esto yo puedo calcular porcentaje mb. 36 por, esto es para expresarlo pero es directamente esa multiplicación, por 1,19 me da 42,84. 42,84 son los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Pero lo tendré que trabajar en molaridad. Una de las maneras de la molaridad es la masa. 42,84 gramos. Sobre la masa molar que tendré que usar en la tabla. El hidrógeno 1, el cloro 35,45 o 35,5. 36,5 gramos sobre mol. Eso se refiere con los moles de soluto dividido el volumen de la solución en litros. 0,1 litros. Eso me va a dar la molaridad que equivale al 36% mm. Es una manera de calcular para pasar del porcentaje de masa en masa a molaridad. Multiplicar por la densidad y después esa masa dividido la masa molar de soluto dividido los litros de solución. Para evitar usar regla de 3 simple, que ahí a veces se confunden. Entonces hago 42,84 dividido 36,5 dividido 0,1. Me da 11,73. Muy concentrado, muy concentrado. Pero de esos 2 mililitros con esa concentración lo diluyo hasta 200 mililitros. Concentración inicial por volumen inicial, concentración final por volumen final. Tendré que saber cuál es esa concentración final. Son los 11,73 por 2, que son los mililitros que tengo, dividido 200, que es el volumen al que lo voy a llevar. Me da 0,1173 molar. Y ya está. Esta es la molaridad de esa solución de ácido clorhídrico diluido a 200 mililitros. Esto es molaridad. Y esto se refiere a un ácido fuerte, es el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que estudiar de memoria todos los ácidos que son fuertes o débiles? No, sencillo. Si el ácido es fuerte, se ioniza totalmente. Y no me dan más datos más que sus concentraciones. Si fuera débil, me van a dar su constante de acidez o de basicidad cuando es débil. O el porcentaje de ionización. Entonces, por acá, yo con esa molaridad ya está. Y el pH me va a dar menos logaritmo de esa concentración diluida. me va a dar menos lo punto 1173, me va a dar bajísimo, 0,93. El pH, 0,93. Obviamente, estoy hablando de un ácido fuerte, concentrado, y su pH va a ser muy bajo. Este es el primer ejercicio de un ácido fuerte. ¡Qué fácil! Pero el dato no lo tenía en molaridad, tengo que pasarlo a molaridad. Y ya vamos a ver el segundo. Bueno, ya tengo el ejercicio 2. Me dicen que tengo una solución de hidróxido de sodio, que es un hidróxido, una base de 3 gramos de soluto en 250 mililitros de solución. Y no me dicen más. Me dicen los gramos de soluto, el volumen de la solución, y no me dieron ningún otro dato. Si no hay datos de constantes, de acidez o de basicidad o del porcentaje de ionización, es un débil. Es un, perdón, es un fuerte. Por lo tanto, yo ya sé que tengo un hidróxido fuerte. Muy importante, tengo el hidróxido de sodio. Es una base muy fuerte. En realidad, los hidróxidos de sodio, de calcio, de potasio, se ionizan generalmente, totalmente. Son fuertes. Ojo, acá hay un solo OH. Si tuviera dos, como el caso del calcio, o de alguno, el aluminio, que tiene tres OH, eso se va a triplicar o duplicar. Así que hay que considerar esa situación. Tengo que trabajar con la molaridad. Entonces, tendré que calcular su molaridad. Su molaridad es la masa de soluto sobre la masa molar, que es la que busco yo en la tabla, 40 gramos sobre mol, sobre el volumen de la solución. 0,25 litros de la solución. Supongamos que a mí no me dice que es de solución. A mí me dice que hay 250 mililitros de agua. Ojo, el agua tiene una densidad de uno, un gramo por mililitro. Así que 250 mililitros de agua son 250 gramos. Tendríamos que sumar los 250 gramos de agua más los gramos de soluto. Eso me darían los gramos de la solución usando su densidad, que me faltaría ese dato. Puedo calcular el volumen de la solución. Digo porque miré en el ejercicio. Estaban los datos de los 250 mililitros de agua. Sin usar la densidad, imposible resolverlo. Así que ahí faltaba un dato. Con esto me dan la molaridad del hidróxido. 3 dividido 40, dividido 0,25. Recuerden que para no usar regla de 3 simple, lo divido por el volumen en litros. Y me da 0,3. Esto es 0,3 molar. Ahora, esto es la concentración de la base, del OH. Entonces, con esto saco el POH. Es menos logaritmo de 0,3. El POH menos log 0,3 me da 0,52. 0,52. Entonces, el pH es 14 menos 5,2. Me va a dar, bueno, tendría que haberlo sacado yo sola, 13,48. 48. Obviamente, esto es una base. Y además, es una base fuerte. Por lo tanto, el pH me va a dar muy alto. Entonces, me dieron primer caso, ácido fuerte. Base fuerte. Entonces, calculo el POH y por resta el pH. El tercer ejercicio me dice que hay una solución de cloruro de amonio 0,1 molar. Los datos de constantes estaban aparte, pero bueno, yo ya lo busqué. Me dice la constante de ionización del hidróxido de amonio. ¿Qué pasa con esto? Esto es una sal. Esto es una sal. Todas las sales, al disolverse en el agua, se van a ionizar. La cuestión es que las sales pueden venir de ácidos y bases fuertes o débiles. Depende de esto voy a producir hidrólisis o no. Entonces, yo acá me tengo que dar cuenta que es esto. Es una sal. Esa sal, esa sal se va a ionizar totalmente. Me va a dar un cation y un anión. Esto proviene del hidróxido de amonio, que es débil y sé porque tiene una constante de ionización. No te pusieron KB, pero sé que tengo una constante de ionización. Entonces, una base débil. Como es una base débil, su ácido conjugado es fuerte. Entonces, esto va a producir hidrólisis. Hidrólisis ácida. El cloruro viene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, no produce hidrólisis. Entonces, acá voy a tener hidrólisis ácida. O sea, acá me va a sobrar protón y eso me va a la raíz cuadrada de la constante de hidrólisis por la concentración de la sal. ¿Y qué es esta constante de hidrólisis? Hidrólisis es KW, 10 a la menos 14, dividido la constante de este ácido del cual proviene. Entonces, esa concentración de protón me va a dar la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 sobre 1,8 por 10 a la menos 5 por la concentración. Eso me va a dar la concentración del protón y de ahí sacaré su pH. Entonces, hago raíz cuadrada, paréntesis, 1 exponente menos 14 por 0,1, dividido, puedo hacerlo por separado o no, 1,8 exponente menos 5. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis, me da 7,45 por 10 a la menos 6. Esto es la concentración del protón. Entonces, el pH me va a dar menos logaritmo de este valor, 7,45 por 10 a la menos 6. Claro, esto es una sal. Esta sal no va a ser neutra, no me va a dar un pH 7. ¿Por qué? Porque viene de un hidróxido débil, entonces su catión va a producir hidrólisis. Entonces, va a quedar una sal ácida, pero no me va a quedar un pH de 1 o 2, me va a dar un pH 5 con algo, 6. O sea, estoy cerca del 7, menos logaritmo, 7,45 exponente menos 6, me da 5,3. Entonces, ya tengo una sal ácida, pero no es ácida porque le sobró un hidrógeno, ¿no? Es una sal neutra en el sentido de que no tiene ni hidrógeno ni OH de más, pero produce hidrólisis. Entonces, el pH me va a dar menor a 7. El cuarto caso, tengo una solución de ácido acético. El ácido acético es el nombre común. Esto sería el ácido etanoico, un compuesto orgánico. Si tuviéramos que calcular su molaridad porque no me dieron el dato, tendríamos que saber la masa molar. Recuerden que los compuestos orgánicos, sobre todo los ácidos orgánicos, son todos débiles, son muy importantes. Recuerden esas nomenclaturas. Bueno, con esta concentración, pero tengo una constante de ionización, una constante de acidez. Por lo tanto, como su constante me da 1,8 por 10 a la menos 5, yo puedo despreciar esa X. No es necesario que haga las hidrólisis. Yo solamente les digo cómo se hace el cálculo, ¿no? Hay videítos donde se dice qué tapas tengo que hacer para poder hacer la ionización, cuánto está ionizado, cuánto no. Yo acá voy a despreciar esa X. Entonces, la concentración del protón lo calculo como la raíz cuadrada de su constante de acidez por la concentración del ácido. No es necesario hacer resolvente. Ahora, si esa constante fuera menor a 10 a la menos 5, no necesito hacer más que esto. Si su valor, si es más fuerte, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, ahí yo tendría que usar resolvente. Lo que pasa es que, para este caso, si quieren, hagan resolvente y no van a tener mucha diferencia en el pH. Entonces, la concentración del protón me va a dar la raíz cuadrada, raíz cuadrada, paréntesis, 1,8 exponente menos 5 por su concentración molar, que es 0,15. Cierro. Me va a dar 1,64 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, el pH es menos logaritmo de este valor. Menos logaritmo, 1,64 exponente menos 3, 2,79. Entonces, trabajamos. Alguno era un ácido fuerte, alguno era una base fuerte, alguno era una sal con hidrólisis, alguno me quedó un ácido débil. Y el último, que es cortito, y ahí está la trampa, tengo una solución. 0,2 normal de cloruro de sodio en un volumen determinado, no importa. Tengo una concentración, pero esto es lo más importante. Yo tengo esta sal, que es el cloruro de sodio, que cuando se disuelve en el agua, se ioniza en cation y anión. Lo que pasa es que esta sal proviene de un ácido y de una base fuerte. Por lo tanto, los cation y anión, los biones que liberó, no producen hidrólisis. Al no producir hidrólisis, el pH me da 7. No importa la concentración. Ya está. Listo. No hay amortiguadores en este ejemplo, pero bueno, hay otros videitos donde existen. Espero que sirva. Gracias.